No hace falta más Ya no hay que buscar El camino a la verdad En Jesús puedes hallar No hace falta más Ya no hay que buscar Él es la razón Que libró mi corazón Libró mi corazón Jesús es suficiente Para mí No hace falta nada Él está aquí Me basta su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad Hay libertad No hace falta más Ya no hay que buscar El camino a la verdad En Jesús puedes hallar No hace falta más Ya no hay que buscar Solo en Jesús Hay libertad Hay libertad Hay libertad No hace falta más No hace falta nada No hace falta nada Él está aquí Si me basta su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad Hay libertad Y aunque no merezco Tu amor es sincero Cuando todos se han ido Tú has sido mi amigo Por ser mi amigo Y aunque no merezco Y aunque no merezco Tu amor es sincero Cuando todos se han ido Cuando todos se han ido Tú has sido mi amigo Por eso Por eso Jesús es suficiente Para mí No hace falta nada Él está aquí Me basta su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad Hay libertad Hay libertad Gracias por ver el video